Che, no sé si meterle una reacción al disco del Duco, ya lo escuché boludo, cuando lo escuché por primera ya lo escuché y ya es como, hace un top Ok, para mí el tema que más me gustó del disco de temporada de reggaetón parte 1 es Unfollow, obvio, o sea, obvio porque lo escuché mil veces Y este me gustó un montón, este no sé por qué no tiene más reproducciones que todo el resto porque este para mí es el mejor tema del disco Que haces locura, que fijador usas para terribles jopetos Ok, uso Osis Plus, esto mirá, le hacemos un chivo ahí a Osis, de onda 24 horas volumen effect, y es verdad, no saben lo bien que queda Esto va a pasar con lo mismo que pasó con el disco de Woz, que voy a decir, no quiero reaccionar y voy a terminar reaccionando todo Igual es un disco de pocos temas así que vamos a reaccionarlo todo, ya fue En orden es, en movimiento, top 5, Bici, Ginny Jan Y bueno, Ley de Atracción, Midtown y Unfollow ya los conocemos, pues ya los vi Mami estoy en movimiento Es esta, ¿no? Esta, bueno La mami viene solo así en el Vista Taiko Quiero una que me cante como Jenny Aiko Una nota cabrona, fumo y quede psycho Estoy tan alto que la vuelco como Michael Si saben cómo soy, no me den el micro Tanto dinero me tiene hecho un fallo naico No quiero enfrentearme con la cuenta de banco Que tenemos millones en la nube de Iclo Estoy en movimiento Estoy en movimiento Ya supiste Ya supiste Demasiado ocupado, lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento El tema está muy... Yo soy helado de la experiencia Lo hicimos chili y más le dimos con paciencia Ando en Miami y estoy haciendo inteligencia Yo doy la clase, el reggaeton es pura ciencia Tu novia me hace servicio de inteligencia Con los tintes negros pero tengo transparencia Si me encuentro a la poli yo voy a fingir demencia Me sigue la modelo, ya mi mamá con una agencia Y la botella arriba que yo pago la vuelta El diario pego, tienes en el próximo Tu novia me hace servicio de inteligencia es God Si, si Mi rapa acá son los versos y la tormenta Mi hermano no es mecánico pero tiene herramienta Mi disco le fue bien y eso que ni vi la venta Yo sé por los ceros en los saldos de la cuenta Nos mantenemos low y real como noventa No sé manejar pero me voy a comprar un tela Tengo la calle prendida y no soy vándalo Esta parte está tremenda, boludo Yo compro un tela Tengo la calle prendida y no soy vándalo Yo tengo un flow desde que era menor Mami armemos un escándalo Que tengo un par de moli en el pantalón Estoy en movimiento Estoy en movimiento Ya supiste Estoy en movimiento Demasiado ocupado Lo siento Estás escuchando en la fiesta Claro Yo hay un Hay El de Railsby lo escuché antes De que salga Y Y Uno más No me acuerdo Creo que y este Y este lo escuché antes que salga Y todo el resto En la presentación del disco A veces es medio paja Escucharlos antes que salga O sea está bueno Me siento re blessed De poder escucharlos antes que salga A veces Tipo re privilegio Claro Es que es alta Es alta Pero Me gusta reaccionarlos en vivo Tipo Genuinamente Porque si no Es como ya sé lo que va a pasar ¿Entendés? Cuenta de banco Que tengo más millones En la nube de iClaw El outfit del duco está muy Seguiste demasiado bien Antiforro ¿Esta parte? Temporada de ratón ¿Será tatuado? ¿Posta? Seguramente igual Está tatuado Así que tampoco sería una locura A ver Temporada de reggaetón Imágenes Quiero ver El setlist Acá está Así lo veo Movimiento Lea de atracción Ya lo escuchamos Bici Bici Igual La escuché En la presentación del disco Pero no le presté mucha atención A la letra Porque es muy difícil Prestar atención a la letra En vivo Digamos Me gusta más leerla Así que está piola esto Pero olvidarme de ese culo está difícil No me importa si eres leo o eres pici Fumo Cali Cush Como de la chici Los diamantes resaltan como la chici Sé que pichea tiene par de gato en crisis Quiero montarte como mi primera bici Pienso que tu carga único Causa pánico Hacen falta múltiplo Pa' apagar el plástico Modo rally Corriendo en tu curva Mami voy veloz Caperusita Ya ponte ready Llegó tu feroz Uy Fumo Cali Cuchi Los tacones son cuchi Las letras son muy de Muy reggaetoneras Tipo Muy Muy de esa onda O sea No va a saltar Locuras Tipo A los wasp Es esa letra Muy Muy Reggaetonera Y una voz La voz de este chabón es del boliche Básicamente Esta es la representación del boliche en una voz Aprovechame que estoy easy Voy a darle un par de clases a la missy De par de posiciones bien explícitos Pa' single quedaste en Yeezy No te la quite Dejate en la puerta baby No te trinque Te voy a dar pa' que ese culote Y las dos tetas te brinquen Mientras él lo come En cuatro le doy finger Le ha tocado ya más que un timbre Se le va lo de tímida Y rompe abusadora Ya descubrí por qué la adoran Y es que la baby del bokeh jugadora Completo se lo devora Me da una bea mientras se atraganta Yo que pensaba ¿Cómo? No se entiende la metáfora No me queda clara la metáfora, chicos No se entiende, ¿eh? A los chicos no los conocía Pero es un tema muy bolichero Obviamente el disco está apuntado al boliche Completamente Y me la sube un poco Que cuando vaya a bailar Se escuche mucho al duco Es re divertido Si, tiene buena vibra Pero no hace feng shui Cuando fuma los ojos Parece beijín Si le da hasta abajo Le apretas el shin Y toma el shin Con agua tónica Le gusta el reggaetón Y también la guía tónica Cuando lo mueve Siento aprecio psicológica Tú me eleva Me deja fuera de orbita Que tú eras fiesta Tan buena De mala Las gatas te odian Cabrones te llaman Siempre le dicen No hay tiempo pa' nada Y quieres conmigo Le voy a meter el solido Tú me pones rápido El clima está cálido Tu culo me dejó pálido Yo soy tu voz como yankee Toda la que entré pa' acá Tienes que entrar sin panty Par de foto infragante Amigo, la voz de este loco es re zarpada Para creerlo Yo fumo como un rastro ¿No es muy larga para hacer una canción de reggaetón? O soy un viejo puto yo Solo me faltan los tres Los dile a tu amiga Que si quieres de esto Y roliamos como si esto Fues un party de DJ Tiesto Es larga y gozo Es un viejo puto Bueno Perfecto Hoy en noche este error Tu culo es el powerball Y si no chicho me convierto en jorga A ti te pide calor Hey ¿Quién lo diría? Que a grito me dice Y ahora la tengo todo el día Encima mi de bestia Tiene la puta calle prendia Yo no conocía a ninguno de estos locos amigo Como se te ha escuchado nada de reggaetón El 420 Como digas tú Dime Duki Moonstar Indicando Duki El R1 La Tardigan cabrona ¿Y qué pasó? El imperio Las misiones Johnny Quest Super J Con una combinación Que hay que pagar por ver Indicando Puri Muy bien Muy muy bolechero ¿Qué toca ahora? Midtown Ya lo escuchamos Top 5 Este para mí es el que más me gustó Por lo menos En la presentación del disco Este es el que más me gustó Este tiene una onda Este tiene una onda amigos Tremenda Para mí este es el mejor Ya supiste Buena pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Marrufai Tremendo El flow de este tema es tremendo No joda Este tema está barro Tiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Marrufai Tu estás del 1 al 5 mito Sacamos los exóticos Lufai Contigo estoy bien Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gojan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te Fumamos la cu Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete por mami como un MG Explotamos la disco como TNT Te va a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar como Marrufai El restribillo Con el 5 en mi top 5 Hagamos los exóticos Lufai Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate tengo el tique dorado Y si quieres una cartera al Valentino Explotamos la camisa Cristian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano mi enemigo Buen samaritano Se mueve el estado unido Y abre la cara del norte Te está haciendo que mover el culo Tenga que ser deporte El estilo de Argentina Estaba para que lo deporte Y te atoje en la pie Si ese yo no el pasaporte Nooo Ella está tremenda Esa parte es milísima Se mueve el estado unido Y abre la cara del norte Se mueve todavía Tengo que mover el culo Tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina Estaba para que lo deporte Y te atoje en la pie Si ese yo no el pasaporte Que eroso labio rush Facilidad tiene el duco Para tirar barras totales Es muy bueno el duco La guncha de la luna Bueno no estoy descubriendo nada No pero Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Tiene como dos estribillos La canción encima Flaco pará Que nadie se entere Que allá Me he escrito Si si obvio Está loco Me busca de noche Y de día no me llamo Me tiene pensándola Ya supiste Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar Como a Maroon 5 Tu estás de luna al 5 En mi top 5 Acámoslo exótico Lo 5 Contigo estoy bien Mami so fine Pa' ti tengo sugar Como a Maroon 5 Tu estás de luna al 5 En mi top 5 Acámoslo exótico Lo 5 Este tema es el que más me gusta Este tema es el que más me gusta A mi este tema me encantó La base está barba La base la hizo Jessar Muy buena Esta canción me gustó muchísimo Igual la de Railsby También es tremenda O sea Y esta es la última De esto Porque ya escuchamos todo el resto Pero Esta también está muy buena O sea Si tengo que hacer Aprovechando tipo el bug Vamos Si tengo que hacer un top Pondría Primero Unfollow Me parece Buenísima Tipo Vamos a hacer un Un paint Pondría Uno Unfollow Dos Top 5 Me gustó muchísimo Esa Te juro Eh Jin Shan La pongo 3 Porque Me gusta mucho Railsby Entonces Considero que la combinación De ambos Es muy zarpada O sea Me sirve un montonazo Después pondría Midtown Ley de atracción Y Bueno 6 en movimiento Y 7 Acá O sea Acá no En realidad Bici Con todos los FTS ¿Por qué? Porque O sea Voy a dar Una devolución Una devolución No Una explicación Desarrollo Pequeño Unfollow Me parece Buenísima O sea Duco Y Visa La resuben Jake Kiles También es buenísimo Obvio La canción Está muy piola Pero La parte Del Duco En esta canción Me parece genial Me parece genial A pleno O sea Y mi opinión Cada uno Tiene la suya Obviamente Top 5 Me pareció Muy buena Tipo La letra El estilo Que tiene la canción Me encanta Uy Está como todo Aliento Xinjiang Ya dije Porque Me gusta Me gusta mucho La canción En general Ahora la voy a escuchar Igual Ya la había escuchado Pero Pero está buenísima Midtown Me encantó Porque tiene Una flayada Bastante interesante Tipo Es muy Muy particular Entonces me gustó Bastante Y Yo sé que Para muchos Que no sabían Que se venía Lo que Era la canción Capaz Flashan Que tipo Es una mierda Y eso Porque No estaban Preparados Para Para escuchar Esos sonidos Medio exóticos Como yo Más o menos Sabía Por donde venía La mano Ya sabía Que iba A sorprenderme En algún momento Entonces Capaz que El efecto No fue tan Chocante Para mí Y Después de escucharla Dos o tres veces La escuchás Dos o tres veces Y suena Bárbaro Suena bárbaro Solo que Estas tres Me gustaron Un poco más Nada más No sé Por qué Capaz no tiene Una explicación Sólida Pero me gustaron Un par más La idea de atracción Me gustó Tipo Es re pedadiza Está buena Es re bolichera Me gusta En movimiento Me gustó También O sea No es que Ninguna No me haya gustado Capaz que Bici No la escucharía Nunca en la vida Porque No sé Y capaz En movimiento Tampoco sé Si la buscaría Para escucharla Bici No es algo Que yo pondría Para escucharla La verdad O sea Realmente De hecho El reggaeton No es algo Que yo buscaría Para escuchar Probablemente Pero sí Escuché mucho Unfollow Top 5 La voy a escuchar Y Ginny Jan La voy a escuchar Mucho seguro Me tan puede ser Que alguna vez La escuche Y después Estas tres Capaz que No las busque nunca No soy muy reggaetonero La verdad Me gusta más Otro estilo de música Entonces capaz Que no me gusta Tanto el reggaeton Entonces no sé Si las escucharía Tanto Y por eso Capaz estas Que son más reggaetoneras Así Más bolicheras Capaz no me No me sobraron tanto Pero el duco En un disco de reggaeton Igual metió Como cosas muy copadas El tema No parece reggaeton No sé Tiene como Es re reggaetonera Claramente Pero no sé Porque ese No sé Siento que se Para lo que es Mi gusto musical Como que No sé Como que se acopla bien Igual Aunque sea un reggaeton ¿Entendés? Y bueno Este tema Esto es muy Slow Me gusta Primavera 21 de septiembre Y en la cama Brillamos 31 de diciembre Y no hay Un día Que no pienso en ti Ah esta es bárbaro Si me das Un chance Te saco de aquí Pero te fuiste Al cuarto Y quedo grado Bajo cero Y te pienso Mientras fumo Escuchando unos boleros Yo que no creía En el amor Estás esperando Lo peor Te estoy pidiendo Otro 14 de febrero Buenísima la letra Capaz que este es un reggaeton Pero no es tan Bolichero ¿Entendés? Y capaz por eso Me sirve Si me sirve un poco más Y ahora entra Revisimil Si el duco no era suficiente Venimos al revisimil también Somos como el gin y el jam Tu la noche y yo el día Aun así te daba todo el día La viendo una historia Y la quizá termina Me tiene cachondo Con las fotos que envía Yo tengo la cone Si la melodía Si pues eso Es muy bebotera esta canción La parte del duco es muy bebotera de Instagram Mal Muy bebotera del Instagram esta canción Tabarros Si mamá ¿Qué es lo que se llama? Y ahora esto, esto es muy bebotero de Instagram. Muy bebotero. Y ahora esto, esto es muy bebotero de Instagram. Y bueno, qué me gusta más a mí es ese orden. Y esas son las canciones. Y ustedes se dan cuenta igual cuáles son las que más me gustan. Porque yo normalmente las escucho cuando estoy streameando. Muchas veces suenan de fondo los temas. Y esos son los que más me gustan. A mí personalmente me gustan todos. Sí, no es que no me haya gustado alguno. Capaz Bici no me sirvió tanto. Pero es como siempre. A mí me da como un poco de pudor opinar de esos temas. De hecho cuando, escuchen, una pequeña. Cuando el otro día, viste que yo aprendí stream como las 3 de la mañana, 2 y media. Fue porque venía de la presentación de este disco. Y le dije al Duco, che yo me voy para casa y voy a streamear. Y probablemente reaccione al tema, al disco le digo. En stream me dice, bueno pero no me tires todas buenas. Tirame alguna pálida, me dice. Porque si no, parece como que, parece como, no sé, me tiré algo así como que no parecía real. De que yo siempre diga que me gustan las canciones. Pero la verdad es que igual, lo dijo en Joda igual, pero no lo, yo igual hay veces que digo que no me gustan algunas canciones. Por ejemplo, de hecho me toxiquean bastante. De que yo siempre digo que nunca le tiro una mala al Duco y eso. Yo primero que nada nunca voy a tirarle la mala a ninguno de los músicos que sacan música. Porque yo no soy un crítico de músicos. Eso lo aclaro siempre. Yo sé que el que ya me escuchó decirlo le hincha un poco la pija. Pero personalmente nunca voy a barder a ningún artista. Porque cada uno labura un montón por hacer su música. Y por mejorar y por hacer lo mejor que pueden. Y lo que les gustó y hacen lo que quieren. Yo no soy, no sacan música para que yo diga que bueno o que malo, la verdad. Así que nada, eso en primer lugar. Pero sí, siempre voy a dar mi opinión en respecto a lo que me gusta a mí. Y hay temas que no me gustan. Por ejemplo, un tema que no me gusta del Duco. Que sacó últimamente, que ahora suena como re out of context. Pero no siempre digo que me gustan todos los temas. A YouTube sí subo siempre las reacciones de los temas que me gustan. Y sí, porque subir a mi canal de YouTube un video de una reacción a un tema que digo que no me gustó. Me parece como medio mala onda. Como que es algo que no suma ni un poco. Después, bueno, hay gente que la resube a YouTube. Y por mí, que yo no lo hice. O sea, claramente yo no estoy buscando que la gente vea que algo no me gustó. Porque me parece como medio feo. Yo siento que eso no suma ni un poco. De hecho, al revés, siento que resta un montón. Cuando uno de nosotros opina negativamente de algo. A pesar de que sea de manera respetuosa y toda. Siento que muchas veces... O sea, sí o sí repercute en la gente que lo está viendo. ¿Entendés? Entonces, a mí en lo personal no me gusta subir a... O sea, yo probablemente... Hay gente que lo vaya a subir a YouTube. Probablemente hay gente que lo vaya a subir a YouTube por mí. Porque yo no lo voy a hacer nunca. Nunca voy a haber una reacción mía a mi canal de YouTube que sea... Che, la verdad que este tema a mí no me gustó. Sí puede haber una reacción mía que diga... La verdad que este tema no me gustó. Porque soy bastante honesto con ustedes. Y yo creo que ustedes se dan cuenta igual cuando no me gusta un tema. Porque claramente ustedes, si miran mis streams, saben que música escucho. Y no puedo decir... Este tema me encantó, boludo, qué bueno que está. Y después vos sabés que chegón, pero vos no escuchás nada que ver con respecto a esto. Así que aclaro que es algo subjetivo y marcas que tu opinión no es tan terrible. El problema es cuando alguien dice esto es malísimo. Es que yo siempre aclaro... O sea, mucho más cuando digo que algo no me gusta. Aclaro 500 veces que es por una cuestión de gustos personales y de lo que me gusta musicalmente a mí. O sea, que yo no soy un... Hay como una especie también de... De presión total. No de depresión, sino presión de que como capaz un video mío de una reacción puede tener 100.000 reproducciones en mi canal de YouTube. No digo que todas, alguna que otra puede tener esas visitas. Hay como una presión de que... De que como que... Primero que nada yo no soy músico. No sé de música. Sé de música, sé algo por tocar la guitarra. Pero con respecto a la guitarra en general. Y después escuché miles de horas de música. Miles de horas de música porque me gusta un montón. Y listo. O sea, no hay más que eso. O sea, no hay un... No fui a un conservatorio. Y creo que la gente que hace música y que saca música hoy en día... Mucho más la gente que ya le va a bárbaro en la industria musical. Claramente sabe un montón de música. Y mucho más que yo, probablemente. Entonces yo no puedo estar juzgando eso, claramente. Sí puedo dar mi opinión si ustedes la quieren. Y yo normalmente la hago porque para eso miro las canciones. ¿No es cierto? Entonces me cabe decir la verdad y lo que me... La verdad, mi verdad, claramente. Tipo, por ejemplo, este tema me gustó, este tema no. Hay muchos temas del Duco que no escucho y no me gustan. Y cuando los escuché en una reacción dije... No, verdad que este tema no me gustó mucho. Y por ejemplo... Para dar un ejemplo es... ¿Cómo se llama? ¿Día de pago? Un tema de los últimos del Duco. Que a mí la verdad no me gustó mucho. Y... Porque no me gusta mucho ese tema. O sea, ese género. Yo no escucho esa música. Y me acuerdo que lo resubieron a un canal de YouTube y tenían como 50.000 visitas. Claro, porque a la gente le encanta el forobardo, ¿entendés? Y... Para mí es un temor. Claro, es que a la gente que le gusta esa música, ese tema les encantó zarpado. Y de hecho a mucha gente le gustó un montón. Por ejemplo, el Demente, ¿no? Un amigo mío que tengo muy... Muy en la... Muy en el día a día. A él le encantó, boludo. Y yo... Digo, la verdad que a mí no me sirve tanto. No me gusta mucho este tema. A mí no escucho mucho esta música. No me disculpen. Entonces, como a la gente le gusta el forobardo, lo resubieron y me empezaron a bardear. Y que hijo de mil putas, no sé. Y es como... Al Duco no le importa si a mí me gusta o no un tema, la verdad. Tipo, ¿cómo que no le importa? O sea, puede ser que sí o que no. A veces me pasan canciones y me dicen, tipo, mirá, te gusta este tema que hice yo y capaz es un tema que ni sacó. Y yo no le voy a dar una devolución de decir, mirá, la verdad que para mí deberías cambiar el estribo y tirar unas barras más de esto. Pues yo sería un caradura completo, ¿entendés? Si hago eso. Sí le puedo decir la verdad que me gusta o no me gusta. O sea, como lo hago habitualmente, siempre que digo, siempre que me dan bien una opinión, yo doy mi opinión sincera, siempre desde me gustó o no me gustó porque, no sé, no sé si hay un aspecto definido del por qué me gusta un tema o por qué no, la verdad. Creo que es en base a lo que estoy acostumbrado a escuchar, lo más asemejado a lo que escucho. Yo no sé, no sé cuál es la verdad, no sé cuál es la... No sé si hay una explicación lógica o científica, no hay mucha vuelta, claro, no hay mucha vuelta. Es como el helado, no sé si hay una explicación lógica. Hay gente que le encanta un gusto helado, a mí capaz que no, ¿entendés? Pero paren de spamear retrasados de mierda. Capaz no decís nada en la reacción, ya te tildan que sos un hater y no te gusta nada. Claro, bueno, nada, cuestión que claramente hay gente que le encanta el foro bardo, obvio, pero yo siempre digo lo que me parece ahí y normalmente me gusta lo que hace el duco porque la verdad que es de los últimos artistas, es uno de mis preferidos por afano y yo sé que, por ejemplo, Bizarrap tiene mucha popularidad también, pero la aposta es que no sé si lo escucho mucho a Elvisa, la verdad. O sea, las sessions me gustan, las escucho, pero las escucho una vez y digo ¡Ay, qué pio la session! ¡Está buena! Pero listo, ahí muere. Como que nunca me... No sé, como que no me compenetro mucho con su música, ¿entendés? Sí me escucho muchas canciones de Elvisa cuando produce canciones de otras personas. Tipo, ya me fui, que está el duco y Niki, me encantó. Tipo, buenísimo. Me parece ese tema, me encantó y lo escuché un montón. Nada, eso es todo lo que tengo para opinar.